Es importante destacar que esta es la primera etapa de formación profesional, los primeros cursos, los primeros egresados y como digo siempre y en todas las entidades certificadas, queremos agradecer a nuestro Intendente Martín Soria por la decisión política de equipar una oficina de empleo y todos los años ocuparse, además de nuestras divinas obras, asfaltos, ratones y demás, de la formación y la capacitación de toda la localidad de General Roca, especialmente los jóvenes. Cuando hablamos de cumplir un estándar y superarlo, por eso certificamos normas ISO a la calidad de nuestra oficina que conduce Alejandra y todo su equipo de colaboradores, a quienes les agradezco. Fíjense que hoy vamos a estar entregando 84 diplomas a vecinos y vecinas de General Roca sobre un total de 96 que se inscribieron. Es decir, y yo pido un aplauso, el 87.5 de todo lo que se inscribieron, terminaron el curso. Señor, felicitaciones a todos ustedes y agradecerles. Agradecerles porque esto, así como trabajamos en conjunto entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, el municipio, también hay otros actores, sino que sería imposible que todos hoy estemos festejando, que ustedes van a recibir estos diplomas, que acreditan, que estudiaron y que se prepararon. Gracias.